Que te conocí, que te llamo por tu parte Y me costas y ya sé Con mis sus vellas y mi pelo a medio acero Haces de toda la acción y yo Pero que me voy a hacer Esconde una baza, que el mundo me tomando ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? Oh, 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 oh Yo me amanezco, no sé qué estaba pasando Un paseo, no lo he pagado Oh, 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 oh Me amanezco, me amanezco, me amanezco Mi sonido, me amanezco, me amanezco Y ya que con su corazón, que boca más de un ritmo Me amanezco, me amanezco, me amanezco Me amanezco, me amanezco, me amanezco Me amanezco. Me amanezco, me amanezco ¡Vamos! y ah y y y y y y y y en el momento de enamorar, nos inamoramos con los mojitos, los mojitos, mirando con los brazos ahí tengo otro rato Yo te vi que fuera así como te fijara sin mí toda una noche a pose Te vi que fuera así todas las veces que nos fijara sin mí todas las veces y a veces que nos fijara sin mí no se ven que nos fijara que nos fijara que nos fijara la noche ¡Gracias!